Bueno, este es el lugar de donde partió la camioneta, a la cual le secuestraron 420 kilogramos de cocaína y fueron detenidos dos suboficiales de la policía de la provincia de Salta, mientras un tercero se mantiene prófugo y estaría siendo intensamente buscado por la zona del Chaco Salteño. Hay que recordar que la camioneta estaba asignada a este lugar. Hay esta sede policial que se encuentra en el barrio ferroviario de Salvador Baza. Seguiremos informando directamente el derrotero que hizo la camioneta que partió desde este lugar hasta antes del puesto de control de Gendarmería en Aguarae. Bueno, estamos saliendo del barrio ferroviario, llegando a la avenida principal de Salvador Baza, para dirigirnos hacia el sur por Ruto 34. Acabamos de pasar un hotel de la General Merida Nacional y vamos a continuar el derrotero de la camioneta que transportaba 420 kilos de cocaína, camioneta que pertenecía a una sede policial de Salvador Baza, que fue inaugurada hace pocos días o hace pocos días. Acá a mis espaldas pueden ver el lugar exacto donde se habría producido la intercepción del móvil policial que transportaba 420 kilogramos de cocaína. Aquí, según fuentes oficiales, informaron que se produjo un intercambio de disparos y uno de los policías logró huir por esta zona montuosa, por estos lugares. Le mostramos acá al tribuno, mostrándole en vivo cómo cubrió la fuga del personal policial de la Vista de Salta, que hasta el momento no fue hallado. Se cree, se cree o se piensa o se especula, el hombre habría recorrido un par de kilómetros hasta la ruta 54 y se habría dirigido hacia la zona del Chaco Salteño, más precisamente hacia la localidad de Campo Durán. Pero, por el momento, son todas especulaciones. Lo que sí se sabe es que hay dos personas detenidas, pertenecientes a una comisaría del barrio ferroviario de Salvador Baza, mientras un tercero se encuentra prófugo y está siendo intensamente buscado por la fuerza pública de la provincia. Muchísimas gracias, le estamos informando desde el lugar de los hechos. Bueno, aquí estamos en el control de Gendarmería Nacional de Aguaray. Esta es la tarea personal de Gendarmería, en este momento controlando dos ómnibus de larga distancia, y acá está el detector de narcóticos. Estaba subida a una unidad que es el vecino país, que están siendo controlados por personal de Gendarmería. Este es el trabajo diario del Gendarmería Nacional, aquí en este control de Aguaray. uno de los retenes más fuertes en la lucha contra el narcotráfico que tiene el país en la ruta 34, porque en este control es donde quizás se hayan hecho los más grandes procedimientos de los últimos tiempos, incluido este último de 420 kilogramos que llevaba un móvil de la policía de Salta. Este es el trabajo de todos los días y de cada minuto, de cada hora, porque esta es una de las rutas más transitadas del país, la ruta 34. Así seguimos informando desde el lugar de los hechos, acá en el puesto de control de Aguaray. Muchísimas gracias por seguirnos con el país de todo uno y por nuestra web, como todos los días.